¿En quién puedes confiar? ¿De quién sino de ti? Ven juntos hablaremos todo de ti Conozco tus problemas y sobre tu pasado también yo lo sé Prueba llamarme amor si hay amor Ahora vuelves cansada a mí una vez más Déjame ayudarte a comenzar de nuevo Mírame, quédeme, que vamos a olvidar Quédeme, mírame, volvamos a empezar La vida te ha probado en tu más linda edad Te ruego que ya dejes de llorar Sé que te cuesta mucho borrar de tu pasado la soledad Prueba llamarme amor si hay amor Ahora vuelves cansada a mí una vez más Déjame ayudarte a comenzar de nuevo Mírame, quédeme, que vamos a olvidar Quédeme, 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 volvamos a empezar Prueba llamarme amor si hay amor Ahora vuelves cansada a mí una vez más Ahora vuelves cansada a mí una vez más Déjame ayudarte a comenzar de nuevo Mírame, quédeme, quédeme, que vamos a olvidar Quédeme, mírame, volvamos a empezar Volvamos a empezar Hoy vamos a empezar Bye 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 Voy Bye Bye